El mono araña es un simpático habitante de la selva tropical que vive en grupos y es uno de los primates más inteligentes del mundo. Es un amante del buen comer, invierte gran parte de su tiempo en ello y sus platillos favoritos son los deliciosos frutos tropicales dispersando semillas con cada bocadillo. Sus patas, brazos y cola son largos y lo hacen muy ágil para recolectar alimento y para desplazarse balanceándose en las ramas de los árboles. Se parte de la red de ciencia ciudadana más importante de México y descubre las fascinantes especies con las que compartimos nuestro planeta. Somos guardianes.